Tu lo has logrado, mi corazón entero, tu lo has robado Deja decirte que tu lo has logrado, mi corazón entero, tu lo has robado Me convenciste de lo que siento, hoy es sincero, tu me enseñaste a definir amor Deja decirte que lo que siento, tu me enseñaste hoy Amor es riqueza, te juro que no puedo estar sin ti Puedo saber si todo lo que hiciste, fue para ligarme a ti Es verdad, en esa luna llena, mi corazón se entregó a ti Se entregó a ti Recuerda, fuiste la única estrella, que esa noche brilló en mi Brilló en mi Tu lo has logrado, mi corazón entero, tu lo has robado Deja decirte que tu lo has logrado, mi corazón entero, tu lo has robado Me convenciste de lo que siento, hoy es sincero, tu me enseñaste a definir amor Deja decirte que lo que siento, tu me enseñaste hoy Ahora solo debo seguir, que el destino escriba el final Solo espero que en el tiempo, nadie nos pueda separar Soy estrellista en los celos, porque te amo en verdad Y necesito tu aroma, para poderme controlar Solo espero que la vida, nos lleve juntos al final Y que seas tu la otra parte, para tener felicidad Imagínate una sonrisa, ir abrazados juntos Te senta envidias cuando caminas, estar feliz es siempre tú Tú y yo, amor Tú y yo Tú y yo, amor Tú y yo Tú lo has logrado, mi corazón entero, tú lo has robado Deja decirte que tú lo has logrado, mi corazón entero, tú lo has robado Me convenciste de lo que siento, hoy es sincero, tú me enseñaste a definir amor Deja decirte que lo que siento, tú me enseñaste a definir amor Y dejo si no es lo que siento, lo has robado Que lo has robado, mi corazón entero, tú lo has robado Deja decirte que lo has robado, mi corazón entero, tú lo has robado Deja decirte que lo has robado